Viene a buscarlo inmediatamente Miss Meunin por la parte central de la cancha y por dentro Fast Mama a luchar al segundo lugar. En el cuarto viene quedándose Pete Fromm, luego viene tratando de meterse la número 2, Sympathetic, con la número 4, Sunfest. Y se quedó en el último lugar la número 6, Front Row Debbie. Está en punta la número 7, She's All Ready, con Luis Saez. Sacó dos cuerpos y medio, ahora tres sobre Fast Mama que está en el segundo lugar. Miss Meunin está en el tercero, 22-4, el parcial para los primeros 400, bastante violento. En el cuarto aparece Pete Fromm, en el quinto por dentro viene Sympathetic. Más atrás trata de mejorar por fuera la número 4, Sunfest. Y la número 6, Front Row Debbie, está en la última colocación. Escapada en punta, She's All Ready. La van a buscar las dos de Shad Brown, Fast Mama por fuera, por dentro Pete Fromm. En el cuarto quedó Miss Meunin, al quinto trata de meterse por dentro Sympathetic. Pasó al cuarto, en el sexto quedó Front Row Debbie y sigue en el último lugar, Sunfest. 47-1, van a buscar a la punta She's All Ready, la número 3 Pete Fromm por la parte central y por fuera Fast Mama. En el cuarto aparece Sympathetic con la favorita Miss Meunin. Al sexto trata de meterse en la pelea Front Row Debbie. Y sigue en el último lugar, Sunfest. Continúa la dura lucha, pero Pete Fromm pasa al primer lugar con Javier Castellano. La va a buscar ahora por fuera Fast Mama. Y desde el tercero mejora por fuera Miss Meunin cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Está en punta Pete Fromm por fuera. Miss Meunin corre mucho por la parte exterior de la cancha contra la puntera. Miss Meunin ha pasado de viaje a liquidar la tercera competencia del programa. Insiste de nuevo, Pete Fromm por dentro. Pete Fromm contra Miss Meunin que se defiende. Pete Fromm está al pescuezo. Se defiende Miss Meunin. Pete Fromm otra vez inmenso con Castellano. Pasó y ganó la carrera. Segundo Miss Meunin. Tercero Front Row Debbie. Cuarto para Fast Mama.